Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta especial, una receta diferente, con verdura. Vamos a utilizar zanahoria e higos chumbos que están en plena temporada. Y vamos a hacer unas zanahorias en salsa de higos chumbos. Os recomiendo que os quedéis, es una receta muy original y deliciosa. Espero que la disfrutéis mucho. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.